El protagonista es quien me encarga, quien me pide que lleve a cabo el proyecto, ese proyecto de contar la vida del grupo Disque Tocatorce, 25 años de carrera del grupo. Una vez que ellos han terminado su carrera, hacen un último concierto y me llaman para que grabe el concierto y para que cuente esta historia de estos 25 años. Entonces, el protagonista, como digo, es quien me llama para convencerme para hacer esta historia y yo acepto una vez que le conozco a él, me pongo a prepararlo. Primero rodamos el concierto, un día el concierto y luego los ensayos y demás, un par de días de rodaje. Luego rodamos entrevistas con un crítico, con amigos de ellos, con conocidos, que ha sido importante en su vida. Aproximadamente durante una semana más en total, hay un máximo de dos semanas de rodaje. Y el montaje ya es más largo porque incluye material de archivo, material muy viejo de Super 8, son como cuatro meses de montaje. Y hablar de este tipo de grupos underground, prácticamente, ¿cómo lo ve el director? ¿Como una problemática, una falta de oportunidad o a qué se debe? No, yo creo que hay muchas razones. Es probable que tenga que ver también con el estilo de vida que han tenido ellos, las condiciones que han tomado de no ser muy comerciales, de estar un poco al margen. Tal vez no han tragado todo lo que deberían tragar, en el peor sentido de la palabra, para estar ahí. Y a veces también cuestiones que tienen que ver con la suerte, quizás, no lo sé. Pero para mí contar algo así es muy interesante porque nunca se cuenta la historia del que no gana. Tengo que contar la historia del ganador, del héroe, del famoso, del exitoso. O al menos los documentales hablan de este tipo de grupos que han tenido mucho éxito y son internacionales y muy conocidos. Entonces era una oportunidad de contar esta historia, quizás, que se puede parecer a la historia de muchísimos grupos, de muchísimos artistas que no han conseguido triunfar. Hablar de Mariana es hablar de una trayectoria incluso. ¿Cómo la percibe desde el momento que se entera de esta historia el director? Bueno, percibo que es la historia de una persona, primero porque él es el fundador del grupo, él es el compositor del grupo, el cantante. Entonces por ahí veo que es la historia de él, por supuesto. Y la historia de él y de los compañeros de viajes de su vida. Su propia mujer, compañeros y músicos que han hecho también la carrera del bongo. Y es lo que yo intento contar, sobre todo, una visión humana del grupo. No una visión mítica ni mitológica del éxito, sino un concepto que tiene menos que ver con la fama y más con el éxito personal y del talento que tienen. No tanto de la profesión de músicos, sino del talento que tienen y de cómo eso se ha convertido en una vida plena. Hay muchos grupos que han tenido mucho éxito pero no tienen una vida plena. Incluso rompen porque se llevan fatal y tienen problemas entre ellos. En el caso del éxito 14, han terminado cuando ellos se han querido de una manera pacífica. Yo creo que eso es muy bonito. ¿Para usted qué serían estos grupos underground? No lo sé, los grupos que he conocido aquí son los grupos más conocidos, precisamente. De hecho, el otro día nos invitaron al concierto de Jaguares. Fue, bueno, pues un concierto fantástico. Sí, pero quizás lo que más me impacta de México, aparte de los tópicos del país, que hay que repetirlos porque son fantásticos, ¿no? Las ciudades, los pueblos, los lugares de referencia que hemos visitado, Gustavo Álvaro en el Zócalo, viendo Teotihuacán, todo esto que son patrimonios de la humanidad y todo esto, pero el trato de la gente, yo le decía a Mariano, que es tan bueno que es sospechosamente bueno. Uno se pregunta por qué te tratan tan bien. Supongo que es porque en España el trato es más brusco, más distante o más frío, pero aquí la gente es tan amable que a veces empiezas a preguntarte qué hay detrás. Ya no te lo crees. Es una cosa que nos choca mucho a los españoles, ¿no? Quizás en España, pues bueno, la gente tiene esa mala definición de lo que es la educación, ¿no? Y aquí se tiene un concepto de educación que yo creo que es mucho más cariñoso y que te hace sentir como en casa. Queremos saber exactamente qué fue para ti esta historia en un documental. Hombre, pues para mí es el final de una historia de muchos años de dedicación a la música. Es un final, es un punto de aparte. No es un final, es el final de Distrito XIV y el comienzo de una nueva etapa que se abre para mí en solitario. Y es un sueño, prácticamente eso es realidad, ¿no? El tener, terminar la historia de un grupo de esta manera con una peli de Juanma y con una peli así que cuenta la esencia de lo que ha sido el grupo, pues vamos a ver. La felicidad, pues, me desborda. Bueno, y hablar de tu historia es prácticamente hablar de un grupo underground, ¿no? ¿A quiénes más has visto en tu trayectoria, en tu camino, en esto de la rockeada? ¿A quiénes más he visto en este tipo de música underground? Uff, son muchos años y mucha gente con la que he coincidido y he compartido muchísima underground, no sé, no sé, pero es que son muchos. Tengo que ponerme a pensar, cuando me hacen una pregunta y me dicen, a ver, ¿cuáles son tus tres grupos preferidos? Pues me he quedado atascado porque como son tantísimos, entonces gente con la que he compartido mucho, pues hay mucha, mucha. Y gente que ha colaborado conmigo, pues hay mucha también, ¿no? Que podría recordar. Gente con la que he compartido escenario, pues hay gente que podemos considerar underground, aunque no lo es tanto como, por ejemplo, Peter Hamming, que para mí es un maestro. Y yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de compartir el escenario un par de veces con él. Jackson Brown, también considero que es un maestro enorme. Por no mencionar profes grandes, ¿no? Como David Bowie o Sting, ¿no? Pero a estos no los vamos a considerar underground, está claro. Y con Johnny Sanders, no hablando de underground, también compartir escenario. ¿Y con mexicanos? Jaguares. Jaguares. Y creo que no, mexicanos con nadie más. Ah, perfecto. Y bueno, nos gustaría escuchar esta frase que nos hiciste saber ahí en el cine, ¿no? Allí en la sala, sobre las moscas. Ah, por favor, estuvo genial. Esa es una frase que no es mía, ¿eh? Es una frase que aparecía escrita en las paredes por ahí en los años 70. Que decía, coma mierda, cien mil millas de moscas no pueden estar equivocadas. Perfecto, Mariano. Bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, pues a ti encantado, ¿eh?